Me he revisado Ahí voy, ahí me cómodo Vos viste que todo esto es un trámite para mí A ver... Ahí va, uy se me desconectó el HDMI Connectation Pasa que no se conecta Ahí está A ver, pásame el link del directo A ver si lo paso ni aquí Y entiende de que estoy hablando Por Facebook Me mataste, Nerv ¿Cómo? Me mataste, wey ¿Cómo te maté? Claro, porque me tengo que entrar en mi propio directo para verlo Tienes que copiar el YouTube Si vos has suscrito a mí, se tiene que salir Si, pero yo nunca he estado en la cuenta Ni entiende de que estoy hablando No estoy hablando Aunque abrió otra página más de Facebook ¿Cómo puedo hacer un contraste ahora? A ver, ¿cómo es el título? Eh... Super presión rectal Super... Decime si lo encuentras y no te pasa Super presión rectal ¿Por qué mi caladora no corta bien? Ah... Ah... No me lo es Ah... 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 Está bien Ah... 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 Super presión rectal No, 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 no. Ahí está, le mandamos su ruta nomás. Sí. Bueno, voy a entrar. Como era la próxima vaina. No habrías que hacer directo, ¿sabes en dónde? ¿Facebook? Sí. Sí, no vi cómo es. Creo que... Hay un modo de que podés entrar directamente a juegos en directo. Mira, a ver. Ahí te voy a pasar el link. Juegos en directo. Yo traí a mail. Ahí me salió una opción. Y salían muchos, muchos títulos de juegos, digamos, de los directos que vos querías ver. No sé si me entiendes. Ahí te voy a pasar el link. no tengo abierto Facebook ah ah bueno ahí te pasen y digamos como para que para que haga un divano buenísima la música que puse dejen copyright ahora lo estoy escuchando en tapiola no te baja en el vídeo estoy escuchando que no tenes tanto retraso tenés nomás 345 segundos de retraso por ahí así pensé que tenía como 10 si me estás viendo chenegro puto chupala y 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 novia mujer y creo ¿Qué fue que me dijo? Creo que sí, había una peli Sí me dijo que fuera a jugar un rato con vos Me dijo, me dijo Estoy viendo maravillas ¿Está listo? ¿Mándome? Ah, ya estás ¿Sí? No estoy poniendo a ti en la cauca ¿Dónde le ponen el parcae? Te mandé, ¿eh? Eh... Te mandé de vuelta ¿Me mandaste? Sí, te mandé tres veces No, no me doy Ahí que no me doy Está en equipo, ¿eh? ¿En equipo 4? Está en equipo, digo ¿Qué harías? ¿En equipo 4 o de 2? De 2 Y el motito y eso Ah, te vas a ver Ah, te vas a ver En el micro Está escuchando a él ¿Cómo eres el baño? Hace el micro ¿no? ¿Qué pasa? No, 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 mi an killed 21 ¡我们 de activa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, mi amor, dejame dormir, voy a descanse ahora, si, los saludo Carlos, de mi parte, si, me puedo ir a ver, me puedo ir a ver, me puedo ir a ver, me encuentro uno, mi mamá no me deja que x-ray zona, y yo no tenia que andar a ver si, y después me dije quien era que se yo, y... estamos hablando de que se podría bajar con todo, y bueno, nada, le digo, viajendo como Carlos, y la voy a echar de vuelta, oh, queres los vergasos? si, voy a parar con mucho, dale, yo no la escucho, en el sentido de que yo no voy a escuchar nada, ah, tenes razón, si estuve jugando a la tarde con música, y no sentís nada, a que hora te dormiste anoche? a que hora nos fuimos? como a las 6 creo, yo creo que duré una hora más, quand Processed by the fight B oc, wenn eu demieo, traté de ver la película todavía la de Thor, y me falta un poco, hasta donde llegaste? llegué hasta donde el amigo lo traiciona loquito este, bah é information can you worry about that from one, se pone rara la cosa a ver que hayan muerto como nosotros acá Hacemos la de siempre galpones si, estoy viendo si ya no caigan algunos si hay algunos que van a galpones si bueno ven bueno, si bueno babaliñongues si oh no ya mori el loco este cayo arriba y yo caigo abajo oh bobo que heal que es heal que heal que es este heal si, ni me dejo llegar todo tuyecito eh bueno, donde esta? el heal? no se me agarro y dejo te puedo revivir yo creo me agarro yo creo uy mira la skin que tiene el M4 que hija de bueno empezamos bien si, bien puedo calentar los dedos? si, tienes que prender a hacer directos en en además te diría que ahora hagas un directo en en si, pero no se si el el código del cifrador es a huevada tengo que meter 2 en 1 no entiendo no entiendo con el código el código el código de retransmisión Es una clave que te da para que vos copies en el OBS Para, para, vamos al principio ¿Qué es el OBS? El OBS es lo que te permite hacer grabar Sí Y si vos seleccionas en YouTube emitir en directo YouTube cuando te pasa una clave Esa clave la metes en el OBS Ajá Y así se forma el enlace para streamer por cierta plataforma Ah, mira vos Pero imagino que en Facebook te debe dar otra ¿Cómo sepa meter dos en una? Para mí debe ser directo la cosa O sea, apenas pones en vivo Ya te sale la captura de pantalla Se empieza a capturar la pantalla en la computadora Para mí debe ser más fácil ¿Para humildad? Sí, pero este ¿Qué pasa? Ah, este está bueno por ahí Pero acá, mirá No, no, acá Acá Todo esto es el sector A ver si la verdad se te robó el... No, no, acá hay mucha gente ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Una carrerita quien llega más rápido y abajo Pero no te aseguro que hay mucha gente en esta partida Eso vamos a ver ahora Sí, hasta ahora todavía hay gente Como dice 99 Ve, veo 1, 2, 3 ¿Pero no más? ¿Cuatro? Hay cuatro cerca de esta zona Pero creo que era el revés ¿Qué revés? Eh, lo que te dije Creo que cuando decía 100 Era porque... Era porque... Era porque... Eh... Hay mucho boot Y cuando hay 99 hay... Hay más gente que busco Ya no encuentro ni bosta de arma Y ya tengo gente de acá al lado mí Sí Sí, 20 petorados Ah, puta Implemento miedo Acá veo como corre la rata ¿Qué arma tenés? Tengo una acá Tengo una escopeta Ya tiré la mierda de escopeta A ver si veo otro metrallador Acá digo MP En esta casa Uh, venga Mi favorito No consigo casco Ah, ya empezó la... La chingadera Ahí en esta casa ��. Uy, listo Acá hay más valores de MP Vale Tengo 25 conozco Opa, me interesa Ah, escucho un carzazo ahí ¿Vale? ¿Vamos cerca? No sé dónde Tenemos varias cerca Pero digo, de este lado cayó una No, de este lado yo no vi nada Del otro lado, sí, cayeron cuatro Uh, mira el ocho Uy, ya está allá Amigo Uy, yo encontré, mira, pasa ahí ¿Viste? Allá está Lo estoy buscando, lo busco, lo busco, lo busco Ahí se me chica Ahí está ¿Viste? Está eso cerca, eh? Sí Esto es bastante cerca Ahí está Sí, es un casco Muerto Bueno Creo que era un butaco Tenía pinta, y el de allá también Odio que tiene el butiquí Me interesa los de allá Sí ¿Pero qué medio lejos? Lo digo, lo que estaban Por donde dijiste que estaban varios Tengo silenciador de AR ¿Y no tenés AR? No tengo AR Tengo dos silenciadores de AR Estoy yendo, eh Estoy volviendo Dale, ahí voy Dale, ahí voy Ah, muy bien Ufff ¿No subiste la casita verde? No, 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 yo no subí a ninguna casa Yo estoy... Estoy lejazo de vos, estoy a 140 metros Y así que entres acá Porque encontré una cara acá Y una miro por 6 Hay una casa abierta ¿Tenés cuál es el 7? Tengo 85 Yo tengo 25 ¿En qué arma tenés? Tengo una car Ah, bueno, bueno Pero rendí todavía con eso Sí, con 25 yo creo que sí Tomá, vení Vení, vení Tomá, silenciador de AR Acá Vení Vení, quedado Ahora veo unos gatitos Y... Que están poco A ver, mira la diáguila No hay nada Apá ¿Logó? Apá Ah, para mí Deja de verlo que se asume una hora de shavin Apá De atrás, Dani Bájate Está abajo, está subiendo Está subiendo ponetelo a metrallar la conche de su madre, si justo cuando me de vuelta ya estaba arriba eyy no de mi parte de... como se vería... y como sabes que yo le sigo hablando ¿estas con hipo? si, me va rico me voy a prender un pocho, venga vale y 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 ¿Qué pasa? Mira, en la pantalla de hielo Bueno, acá de igual en donde caigamos siempre va a haber lucho ¿Para que caigamos acá y nos vamos para Villa después? Bueno El negro vise el Free Fire No, negro, me saliste marita, negro Creo que nos sigue viendo Yo lo intenté jugar una vez el Free Fire, boludo No hay chance No, yo tampoco No me gusta ¿Sabe quién juega bien el Free Fire? ¿El Juni? ¿Eh? ¿Junior? No, no sabía de eso Pero el que juega bien 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 el Free Fire Nos copiaron ni idea Ah, la verga ¿Mayday? No, no, no Vamos a meter el pecho ¿Seguro? Sí, más vale Ahorita esto es justo al lado de uno No, acá ya morimos Aunque tenemos que tener suerte Con una carga, hermano No mueres Ponete, ponete En modo rata ¿En modo rata? Sí, sí, sí Bueno Justo, morra Qué asco, boludo Persona que soy Yo estoy acá en esta casa Así que Sí, sí, sí Te voy a hacer la tuya Ah, bueno Yo te cubro Le dolió Le dolió Entra Bueno Y se asome Venimos a ahorrar Nosotros acá en esta casa Estoy abajo Bueno Fíjate lo que tenía este loco Voy a poner la mochilita Eso lo quería 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 Permiso, hermano Sipi Sipi ¿Dónde está esta puta? ¿Sentiste lo que pasó? ¿Sentiste lo pasado acá afuera? No Lloró a alguien y dispara ¿Tiene un segundo piso esta casa? Sí Ah, eras vos lo de la... Eras vos lo de la pizza ¿Eh? ¿Ya estás comiendo por el 8? Uh-huh Por el 8 Acuérdate de esa casa Acuérdate de esa casa En ese... Ahí había gente Acuérdate que están bastante rato Un igual que el monstruo No me escucho por aquí Allí va a correr nulo ¿Dónde allá? En... Ah, lo vi ¿Lo viste? Vi una rata ahí Suya Me he perdido vista rata Me he perdido vista rata ¿Y ese dónde lo dispara? Disparan o... Cobarde 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 Ahí disparo uno No, está atrás de la casa Atrás de esta casa de... Siento de vida La que tenemos frente Ah, sí Puso un techo ¿Eso estás diciendo vos también? Eso ya lo hice Pero acá no pueden ver más, eh Ahí veo... Hay unos ratos para frente ¡Ay, mierda! ¿Cómo te tiras? Primero quiero ver que no me mate No lo veo Ahí viene ¡Viene, viene, viene! ¿De atrás? Sí, pero un rat... Hay un... Hay un... Listo Listo Ya sabía que era el maldito Ya sabía que era el maldito No siento pasar, así que tranqui Ahí está la rata Ay, me bajó de vuelta ¿Tani? ¿Tani? ¿Lo viste? Buenísimo Me maté los dos Buenísimo Amigo Si ve eso Fíjate en directo sus tiras Son... Uy, hay una Ya lo vi a lo lejos Ojalá que no nos vea Una delicia manita Y después voy a ver Después voy a ver el... Al... Al... Al directo Y arranqué el casco Manita Creo que vi uno corriendo por allá Sí, salimos... Salimos Windr de acá, eh Prima gente, eh Acuérdate, acabo de decir que vi uno corriendo Sí Voy a ver el de atrás de la piedra No, yo también Vuelve por cuatro Vuelve por cuatro ¿Verdad? ¿Verdad? No lo veo, eh Movete, movete Yo tampoco lo veo Vale, poquito, sólmate No hay ganas otra de la granca No ¿Qué me tiene? Granada de humo No hay vida No hay vida No lo veo Cruz Creo que yo lo vi A ver No, no lo vi De allí que arme tenía Una M4 Pero la tenía con todos los accesorios Eh Necesito más balas de... ¿Auto? Sí Necesito más balas de la... De la MP Acá en contra Se fue Sí, hay un casquito Queátro Y Un montón de Estábodo Ya Y Le no sé, ¿há tan corta? Ah, no estamos en zona No Acá hay un casco de luna, si querés Acá ya encontré el luna Uh, un M4 viene ahí Yo diré que tendríamos que ir a salir No tienen casco, no No, estoy muy lejos 70 metros Hay que encontrar el luna Veo vengar a la derecha Me estoy yendo, eh Ah, creo que viene Lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde? Frente mío, estoy mirando yo Bueno No sé qué hizo, pero ahí andaba corriendo Ahora lo veo Ahí lo veo abriendo Ahí lo veo abriendo Qué va así, qué va así Ahí viene para acá ¿Se chocó? Está viendo de dónde dispara Quiere choca El auto El auto del Listo, buenísimo Ahí viene el otro ¿Será el novio ese? No sé qué Creo que se va a frenar No, sigue de largo No No, sigue de largo No, está dando vuelta, eh Sí Y viene otro Tengo 30 varas, ¿no más guardas? Uuuuuuuh Hijo de la chingada ¿Lo viste? Sí Ahí viene otro Sí Mira, está plagó en auto esto Vamos rápido, estamos haciendo mucho quilombo Cuatro autos para cerrar Le pegué a uno que nos estaba mirando de lejos ¿Lo viste? Lo tenemos frente con silenciador, guarda Lo tenemos ahí frente, mirándote Lo tenemos ahí frente, mirándote No lo viste a traer a... Ah, para de costado también Ah, para de costado también Más o menos Cuárrate, 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 cuárrate que cuando hago para atrás me deja meterme ¿Me cubrá? Yo no lo veo todavía, eh Yo sí, hace rato está atrasando Uh, amigo, decís que no es para nosotros ¿Es para nosotras, queremos? No ¿Qué están haciendo el simple auto? ¡Ay, se frenaron en el caldo! ¡Ay, me bajó! ¡Ah, me bajaron a hacer un ganchillo! ¡Gana! ¡Quete ahí! ¡Gana! ¡Dale, dale! ¡Tocame, tocame, tocame, tocame! ¡No, papá! ¡Me estoy curando! ¡Mira mi vida! ¡No! Uhhh amigo AMEO Estuvo bueno, estuvo bueno, eh Me gusto comer gente Gente maja Me sacó de la cabeza el hijo de puta Ah claro, no tenia casco por eso Digo yo como me mato tan rapido en la cabeza No, no, el otro ya me había arrancado el casco No mi amor, ya basta cortar Con ese tema, ya no lo hablo Ok, no me caigas Ahí vuelvo Ok, no me caigas Ok, no me caigas Oh Enemy 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 Energy O O O O O ¿Milla? ¿Cuál hay un ladito? Yo marqué sin querer Ah bueno, ¿ahí? ¿O ahí? Acá me voy a tomar Ah, iba a traer gente Sí, claro Ahí está la gente, ¿eh? Uh-huh Van... dos... tres... ¡Vamos! Hacemos como... ¿No tiene? Van tres dubos En ese caso de dos pisos te voy a ir a donde estoy yendo vos Me entro con vos Sí, cae también, caemos nosotros Caemos todo la banda ¡Ahí viene el chito! ¡Ah! ¡Carga bosta! ¡Carga bosta! ¿Se tiró? Sí guarda que está con una niña acá Mira... ¿A dónde va hijo de mierda? ¡Jiste! 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 ¡Jejeje! Que culiao... Estáis... La gargazos por todos lados Ah, no tengo bala, boludo ¿Bate más? No, no tengo bala, boludo No, no tengo bala, boludo Ah, cuchito madre Ah, culiaba Ay, me cuento para tirar el pecho Y yo como la metalladora Fueron el M24 Y en esta casa Oh, acá Acá hay una UCC, qué pereza Uuu, amigo ¿Me rushamos? Rushamos, vení Bueno, tengo que metrador Uuu, amigo Amigo Esos son de otro bando Son dos, eh, esos Si, si, si Si Buenísimo Entro acá Uh, no, no, quiero otro conmigo ¿Estás conmigo? Subí porque estoy recarrando el arma yo Bueno Tres gente Tres gente Uh, mira por otro Es que no hay aquí, acá Tres roommate Uh, qué paso con cerratas Tres No hay, ¿no? Tres, no hay No hay No hay No hay qué rata y estoy con vos y acá estoy culiado, te metiste de pecho sin idea te metiste de pecho pero me dijiste, estoy con vos y fíjate donde estaba, estaba al lado tuyo y por qué no entré y si entré culiado entré o no entré, estaba al lado tuyo no entraste, estoy viendo no, te digo, estoy con vos y bueno, boludo te pedí mucho, te pedí mucho me mandé de cabeza solo estaba por entrar, boludo me mandé solo igual tengo malas suertes bueno, mi amor si te digo que es ella vas de fejo, eh que es ella que pasa con caractos vamos, te como que es rata y esto como? y acá estoy, culiado, te metiste de pecho sin idea no me puedo cambiar el outfit ahora no me puedo cambiar el outfit caemos en lugares en el medio de la nada porque sabemos que iba a haber mucho bardo en otro lado ¿seguro que hacíamos eso? yo hacía eso cae en el medio de la nada y después me iba me iba a campearlo por ahí y ahora quiero caer en lugares donde hay mucho sal ahí se va mira, mira ven, ven 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 hay gente, eh va entre todo ven, ven, ven ven, ven ven, ven ven, ven acá yo tenés que saltando porque no no va a escalar acá es el salto de fe no, me caí ah, está difícil mira, yo no te apropelo a todo ahí se cayó el boludo mira, ahora está ahí no puede no, pasé de darle tranquilo mira, hay 84 pero son 84 jugadores ya es muy de pro hacer esto ay, no llegué no se diga más pero calpones si bueno, yo caigo afuera no se diga más no se diga más no se diga más Gracias por ver el video. Vamos al par, eh. Me dio un dúo, no más. Si. Tranqui. Pero igual pueden dar pelea, así que no te compras. Cayeron bien lejos. Ay, que culiacos. No puedo agarrar con la F. ¿Cómo se arregla eso? ¿Se arregla solo? ¿Qué cosa? Vamos a poder agarrar con la F. Ahí está. Ya sé, pero se arregla solo después. De vez en cuando. A ver si sí, a ver si no. Por lo general a mí se me arregla cuando quiero agarrar un. Ahí está, ya se me arregla. Una bebita. A ver, mira por puerta. Yo tengo que mirar por ocho. A ver. Ah, se salvó el puto Ahí viene corriendo, ahí vienen los dos, vienen los dos por el medio de la calle Estos tienen intención de una granada ahí Guarda la granada, está al lado de ti ¿Qué hicieron? No los veo ya Están subiendo, están subiendo, están subiendo a donde subo yo Ahora, ¿qué hacen? Una granada ahí adentro Ahí tengo Ah, le están salvando la vida de otro lado A todo esto yo me enfumo un puchingui Yo igual te veo desde acá del más allá Hijo de puto, bueno, le estás salvando la vida Sí Son dos más Y ahí vienen Aja Como vieron peles esos ¿Y los otros que están encerrados ahí en escanteña? ¿Québran ahí? Sí, están ahí Sí Remate, remate, remate No, remate Ya, te espero en el lobby No something comos isla Sí ¿Qué? Esa portada que pusiste al Oh ¿Qué le pasa? No entiendo como no se muere el gronguano No entiendo como no se muere el que le pegue todo eso Mira, esto es medio bien looteadito Ah, pone listo Está bien, dice que ahí lo saqué En realidad lo puso en vez de acá ¿A qué cosa? A la lista, clase ¿A la lista? Sí, la lista No te escuché, boludo, se cortó por eso ¿Han visto? Ah Es una garcha la arma nueva de acá de este mapa Sí, por favor Mira, qué peso de retroceso que tiene el M14, chao Sí, veo re poca gente, pero veo mucha gente En el M14 automática también Mira, pana, ¿te parece ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es yo? No ¿Cuál? ¡Vamos! Uy, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? ¿De qué? Como que se me estaba llegando, ¿viste? A tocar el piso y se me puso como, no sé, una resolución como en, no sé, 860 múmeros ¿Qué? Alísimo, nunca me había pasado ¿Qué? ¿Qué? Aquí el chaleco del DO, digo casco del DO, mochila del DO Tengo casco del 3D Bueno, por el momento me llevo la verga de este arma No, 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 no ¿Tenés CAR? ¿Sí, cierto? No No, tengo un SRL, ya me encontré una Aquí hay CAR, el mochila de CAR Empuñador vertical, mira el 3 No, estoy buscando un M24, ah, acá encontré M24 estaba buscando Acá tenés, ah no, el saquero por debajo Oh, mira que encontré aquí Adivinado, Dani Me encanta Ah, la mierda Está bien escondida Estoy buscando un MP Sí, está atraído el otro Pensé que vos estabas disparando No Lo hicimos con silenciador, está atraído Sí, la UMP Ah, tiene una UMP Sí, UMP Uh, qué bien Lo hicimos con silenciador Eh, así sí Así sí valen los butacos Voy a poner con un boss de bala Bueno, todavía no me sale ninguna caja de arma Regalamiento de arma No, creo que cuando cierro la primera se van Necesito Culata de la M24 y cargador ampliado Sí, me encuentras para ahí O cargador J, en esa casita donde está por entrar hay una, ¿crees? Hay cargador Y acá la almohadilla Pobre Dios Esto ya Tira una mira al 3 Bueno Lo que no conseguís son botis Ah, botiquines Tengo dos J, en retraso Bueno, vale Quiero que cae una vez acá Más, tira Lo que heapan ¿VasFlows? Más, tira Tira Estop Ahora que yo no miro por el 8 Venga Venga, le voy a arreglar Lo que harás Atanga Que vale No sé dónde vienen los tiros, pero creo que por acá No, no son Tema que está complicado de encontrarlos, pobre, porque Se saca un poquito Un poquito el El chale Se agarró Vi un loco que se agachó Buscó algo y se fue ¿Dónde? 105, por ahí Estás medio lejos Y quedó uno más Porque ahí tiene alguien que yo vi Acá está Pero creo que es boot O sea No sé, obvio Fíjate si ahora te deja tirado la vengala Sí, pero no tiene No, todavía no No sé si era boot este Ah, claro, si todavía no será la primera zona ¡Ah, me lo odio! ¡Vamos a abrir el casco! ¡Vamos! ¿Pero hay Spoo no? ¿Oe es boot? ¡Si! Los players no aparecieron en estas zonas ¡Suscríbete! 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 Vamos, chamo, con el 12 Vamos, captura, drop Esto, si no lo tiro, lo tiene que tirar ya O que es que es que es que es que es que no lo patio Está dentro de casa el puto ¿Y ahora ya salió el armamento? Si El primero los mate nuestro boli ¿Pero que no sabe como? Yo mate uno y se muere de uno ¿Si? ¿Se lo va viendo? Ah, no se Sube, sube Antes que te cheque A ver Un fracano a mala zona y ya que lo tiramos ¿Verdad? ¿Lo tiramos acá? Ajá Ojalá no caiga en el techo ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá ya el compilín de acá Puedo ¿Verdad? Gracias. ¿Qué tal? Yo encima me subí. ¿Eso te harías, eh? Sí. Quiero el chalequito, eh. Ajá. Ahí veo uno corriendo. Bájale, dale. Sí tiene. ¿Qué es lo que tiene? Chaleco, casco, cargador, una carroza. ¿Qué cosa hay que ver a otra carroza? Viene gente. Ah, eso va. Eh... Puto, eso era mío. No tiene tantas balas la carroza. Va, no tengo. Pero la lleva Aria. La llevo, la llevo. Esa lechuga era mía. De prueba. Tiro muchas balas del 5. ¿Sabes lo que me falta a mí? Granada de fragmentación. Bueno, no tengo ninguna. Ah, siento que tenemos el auto acá. Tiro corriendo como un otario. Mira, hay un casco, el 3 acá. Ya tengo. Y ahora. Este es el primer. Mira, lo que me falta era el chalequito. Ah, ya cayó un drop, mira. En 2.45. ¿Crees que vamos en el auto? Ajá. Está adentro y todo cerca. No lo quiero perder de vista. Imagina que lo veo donde cae y todo. Mira en 2.45. Uy, vale. No hay ni por qué. Justo en 2.45. Derecho. Por 2.45. Uy, no me alcanzó. Nooo. Nooo. Creo que es la primera vez, boludo, que me pasa acá, eh. No, no me alcanzó. Es la primera vez, boludo. Qué buena onda, te mata de pecho esto, no? Te mata de una. Mira vos, chabón. Sí. Yo pensé que te dejaba con algo de vida, eh. Un mato de único, eh. Te juro que es la primera vez que me pasa, ¿verdad? Sí. No, me ha pasado 2, 2, 3 veces. Muy rara vez se pasa, eh. Sí. Me quedas en partida, te pasas 3. Mira. Falta tú. No, no, no. Me quedas en. Me quedas en kind. Sí. No te quedas. No, no. No te quedas en la givena.